Espera un poco más. Había una canción, espera un poco, un poquito más. Bueno, no canto muy bien como se imaginarán. Era una canción que estuvo muy de moda, espera un poco más. Aleluya. Bueno, se nos terminó el año, ninguna novedad. Comenzamos un año nuevo con tanta expectativa. Tenemos nuestras metas ahí puestas en esta urna lumínica. Todos los días oramos. Normalmente, yo siempre estaciono sobre la calle Buchardo los días de semana que vengo a la oficina porque hay mucho sol en el pasaje. Y obligadamente tengo que pasar por acá y es un tanto cómico porque están los chicos de mantenimiento, los ingenieros de sonido, trabajando. Y esto que el otro, yo entro a los gritos. ¡Padre! ¡En el nombre! ¿Qué le pasó al loco este? Y a los que tengo cerca los invito. Y oramos, un minuto, dos minutos, oramos por todas las metas que tenemos acá y a las peticiones. Esto no es un juego, no lo tomamos a la ligera. Por eso usted tiene una copia que lo llevo, téngalo en la Biblia, para que usted se acuerde. Y si no ora todos los días, por lo menos tres días a la semana, que usted ore al Señor por las metas que tenemos corporativamente como comunidad y después por las personales. Cada uno por sus metas, sus planes, proyectos. Ora y trabaja. Diga conmigo, ora. ¿Y qué más? Y trabaja. Muy bien. Trabajamos para el cumplimiento de esa meta. Pero muchas veces se nos va pasando el tiempo, se nos pasan los días y vemos que todo el potencial que tenemos adentro no se desarrolla y cometemos el error de compararnos con otro y este tiene menos capacidad que yo y veo que le sale todo el redondito y a mí, ¿por qué no? Y empiezan los cuestionamientos, nos enojamos con Dios, nos enojamos con la iglesia, nos enojamos con la familia y no nos damos cuenta que estamos en un proceso y que Dios conoce los tiempos en cómo darnos las cosas. El rey David oró de esta manera. No me des mucho, no sea que yo diga, ¿para qué necesito a Dios? Tampoco me des poco para que no diga, ¿y a dónde está Dios? Entonces Dios sabe lo justo y el momento oportuno, no te desespere, espera un poco más. Cuando las cosas no se te cumplen, cuando no se te dan como vos pensas, me ha pasado a mí, nos gana la ansiedad de querer ya y eso nos trae malestar físico, nos trae malestar espiritual también porque nos vuelve inquietos, ¿qué pasa? ¿por qué Dios no me tiene en cuenta? ¿por qué Dios no me responde? Y no, es lo que predicó el pastor, y anda, sabe que a él le funcionará, a mí no. Y empiece el enemigo a trabajar con toda esa ansiedad, con toda esa ausencia de respuesta que nosotros creemos que hay ausencia. Estamos ignorando un mundo espiritual. Nosotros nos movemos en un mundo que es tangible, es decir, lo que yo toco, lo que piso, lo que veo, porque tengo tres dimensiones, alto, ancho y profundo, pero hay una dimensión, una cuarta dimensión, que es la dimensión del espíritu. Cuando la Biblia dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, es decir, no se resuelve con puños, con un palo, con un látigo, no tenemos esa clase de lucha. Nuestra lucha no es carnal, sino espiritual, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principado, contra potestades de maldades en regiones celestes de maldad. O sea, wow, wow, nosotros levantamos nuestra vista, un día diáfono, un día libre, y vemos la bóveda celeste. Ese es un cielo, el cielo que nosotros vemos. Hay otro cielo que es el tercer cielo. El apóstol Pablo dice, conozco un hombre, no sé si en la carne o en el espíritu, que fue arrebatado al tercer cielo. El tercer cielo son las actividades divinas, donde está sentado el Señor. Dice la Biblia que el cielo es su trono y la tierra, estrado de sus pies. O sea, el apoyo de sus pies. Aleluya. Por eso nosotros encontramos que en las situaciones más adversas, más tristes, cuando nosotros oramos, gloria sea el nombre del Señor, la tierra tiembla. ¿Sabe por qué? Porque nuestra oración y nuestra canción, el Señor del cielo, que está sentado en el trono, nos acompaña con sus piecitos, y golpea la tierra, la tierra tiembla, se abren las puertas de maldad, bendito sea Dios. Se sueltan los grillos, aleluya, que nos tenían amordazados, que nos tenían encorsetados. Gloria sea el nombre del Señor. Eso le pasó a Pablo y a Sila, que a la medianoche estaban en el calabozo más mugroso de Filipo, en las profundidades más asquerosas. Ahí estaban, en medio de Mugo, aprisionados, sus tobillos, sus manos, lo habían golpeado cruelmente. Pero ellos a medianoche cantaron a Dios. Y dice la Biblia que cuando cantaron, los muros temblaron, se abrieron las puertas de la prisión, soltaron los grillos que tenían atenazados sus tobillos y sus manos, aleluya, y se abrieron la puerta de la cárcel. Cuando el carcelero de Filipo ve eso, se angustia, la forma de ver las cosas, ve, se angustia, y dice, se escaparon los presos, a un soldado romano que se le escaparon un preso, lo torturaban, lo mataban de la forma más vil, para dejar un ejemplo de una desidia, de un descuido, que no era el caso de este hombre. Y él decide quitarse la vida. Cuando se está por atravesar con su propia espada, Pablo ve en medio de la noche esta acción del carcelero y le dice, ¡Detente! No te hagas ningún daño porque aún estamos aquí. ¡Guau! No te hagas ningún daño. La iglesia está acá. La iglesia está aquí. Gloria, está en Córdoba. Está en Argentina. No te hagas ningún daño. Mientras la iglesia esté aquí, dice la Biblia, es la sal y la luz de este mundo. El día que la iglesia sea quitada de la tierra y sea llevado al cielo, ahí será el llanto y el crujir de dientes, dice la Biblia. ¡Guau! Pero nosotros ya no estaremos. Nos iremos con el Señor en gloria. Amén. Cuando sea suelto el anticristo, cuando los demonios se hagan su festín, nosotros estaremos celebrando las bodas del cordero. Señora, señores, vale la pena ser fiel. Vale la pena servir a Dios. La Biblia dice, en el día que yo actúe, será como un horno ardiente. Y verás la diferencia entre haber servido a Dios y haber negado a Dios. Sirvamos al Señor con nuestra boca, con nuestro corazón, con nuestro testimonio, con nuestras manos generosas. Gloria sea el nombre del Señor. No nos dejemos ganar por la ansiedad. Espere un poquito más. No hemos tenido respuesta. Todavía no hay respuesta. Y eso nos angustia. Fíjese lo que le pasó a nuestro Señor Jesucristo en el libro Según San Lucas, capítulo 12, versos 50. Él está hablando con sus discípulos. 12, 50. Dice, yo tengo un bautismo para ser bautizado. A ver cómo lo dice. De un bautismo. ¿Qué significa la palabra bautismo? Oh, chévere, de a uno, eh. Por favor, seamos ordenados, no salten. ¿Qué significa la palabra bautismo? ¿Cuántos están bautizados acá? Por favor, la K46 que tengo ahí. No, me entra un instinto a ser así, no. Como no aprendieron los estudios bíblicos del bautismo. Bautismo significa sumergir. Si cuando usted se sumerge, bautizo, significa sumergir. Eso significa la palabra bautismo. Por eso existen las aguas del bautismo, donde la persona, el hombre, la mujer, va a dar testimonio público de su fe. Hay una muerte simbólica y sale a una nueva vida en Cristo Jesús. Eso lo hicimos a final de año, tuvimos bautismo de hombres y de mujeres. Ahora en marzo vamos a tener otro bautismo más. Damos gracias al Señor. Bautismo significa sumergir. Eso significa bautismo. Y el Señor dice, tengo un bautismo, ser bautizado y un bautismo. ¿Qué bautismo? Si él fue bautizado por Juan el Bautista. San Juan capítulo 3, ¿se acuerdan? Cuando él entra en las aguas del bautismo y Juan el Bautista que estaba bautizando, dice, este es el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. Todos miran, Jesús comienza a meterse en las aguas del Jordán y Juan el Bautista se escandaliza y dice, tú vienes a mí para ser bautizado, yo tengo que ser bautizado por ti. Y le dijo Jesús, Juancito, tranquilo, no estés afanoso, no seas intranquilo, no seas ansioso, todo se tiene que cumplir. Y cuando Jesús es sumergido en las aguas del bautismo, dice que el cielo se abrió y una voz dijo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo contentamiento. Otra versión dice, este es mi Hijo maduro en quien yo estoy feliz. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Y entonces descendió el Espíritu Santo en forma corporal como de paloma, siempre la paloma es símbolo del Espíritu Santo, la paloma en su cola tiene cinco plumas, son cinco los ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y tiene nueve alas, son los números que tiene los frutos del Espíritu. Pero no te voy a hablar de eso. Simplemente eso va como una yapa para que sea didificado a todos los que están ansiosos, que están atados en su cuerpo, que quisieran hacer cosas. Y Jesús sale con este diálogo con lo suyo y dice, tengo un bautismo, si ya estaba bautizado. Tengo un bautismo, tengo que ser bautizado. Y cómo me angustio. ¡Ay, esta palabra! ¡Pau! Esta palabra me sacude, atraviesa mi alma. ¿Cómo me angustio? ¿Jesús angustiado? ¿Cómo me angustio hasta que esto se cumpla? ¿Qué habrán pensado los discípulos? ¿Que estaba en una crisis emocional Jesús? ¿Que estaba pasando en un momento difícil de su vida? ¿Eso estaba diciendo? No, 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 no. Lo que Jesús le está enseñando a lo suyo, no lo leo todo el capítulo por razón de tiempo, donde Él dice, yo venía a traer espada y no paz, yo venía a dividir la familia, cosa que me llevaría un buen tiempo y yo tengo que ir redondeando la idea para todos los que están afanosos, para todos los que están, ay, ya comenzamos el año, no, espera un poquito más, espera, 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 mira que está a tu lado, espera, tranquilo, decíle, tranquilo, venancio, decíle, va, tranquilo, venancio, estás afanado, que va a ser cosa y que no se te da esto y que no se te da lo otro y yo me quiero casar y tenía promesa de casamiento y yo que te quería un trabajo mejor y yo que te... y todos tenemos, todos tenemos un momento de ansiedad y queremos ya, ya las cosas y eso nos hace estar mal muchas veces y Jesús le dijo, se angustia mi alma, bendito sea Dios, cuántas veces te has sentido restringido sabiendo que hay tanto potencial dentro tuyo, aleluya, que quiere explotar, nadie se da cuenta, aleluya, y esto te lleva a la angustia, hay un potencial dentro tuyo y no se cumple, has sido engañado, defraudado, te pagaron mal y eso te hace que te levantes y tengas ganas de usar la fuerza y defenderte y acusar de que te solucionas y eso te envenena, te lleva a la ruina. Jesús le dijo, yo tengo ya un bautismo, él está hablando, aleluya, yo me encuentro limitado, yo si quiero ir a Samaria, tengo que caminar, ¿se acuerda Jesús? Caminando a Samaria cuando se encuentra con la mujer en el pozo de Jacó, con la mujer samaritana, cansado del camino, se paran al mediodía mientras los discípulos van a buscar algo para comer y él se queda y aparece la mujer samaritana cuando está cansado y al mediodía, atención a todos los varones cuando estén cansados de la vida matrimonial, cuando estén cansados de la señora y te pares un momento, se te aparece una samaritana con cuerpo de guitarra, no se te va a parecer con un cuerpo de contrabajo, usted me entiende, usted me está entendiendo lo que le estoy diciendo, cuidado cuando estamos cansados, cuidado, la ansiedad y en hacer cosas y querer esto y querer lo otro, aleluya, y Jesús se sentía limitado, él sabía que si moría, está hablando de la muerte, aleluya, por eso cantamos nosotros, en las aguas del bautismo sumergido fue Jesús más su amor no fue apagado, aleluya, está ahí me acuerdo, no me acuerdo mucho más, aleluya, gloria, él está hablando de su muerte vicaria y él dice, yo anhelo ese día que me voy a desprender de este cuerpo de muerte porque si yo me desprendo de este cuerpo, ya no estaré limitado sino que me meteré dentro de mucha gente, bendito sea el nombre del Señor, por eso cuando él partió en la última cena, partió el pan, dijo, el que de mí comiere nunca más tendrá hambre y dijo esta palabra, yo estoy a la puerta y llamo, si alguien oye mi voz y me abre, yo entro dentro de él, tengo comunión, bendito sea el nombre del Señor, cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, él puso su vida por usted y por mí, ese fue el momento de la angustia suprema cuando él dijo, consumado es, aleluya, él fue llevado al cielo, él puso su vida y la volvió a poner, gloria al Señor, pero ahora con un aditivo, con una ventaja que él mora dentro de los que le abren el corazón, bendito sea el nombre del Señor, para él era angustiante, no llegar a la muerte, aleluya, para poder reproducirse en miles y en miles de miles a través de la historia, gente que ha dado su vida, que lo ha entregado todo, aleluya, por tener a Jesús en el corazón, usted y yo somos templo del Espíritu Santo, Jesús en nosotros, la esperanza de gloria y si Dios está dentro nuestro, ¿quién contra nosotros? no te afanes, espere un poquito más, aleluya, tal vez te sientes angustiado en problemas, en dificultad, aleluya, ay, no pensarían que tenía un problema, 33 años estuvo restringido en su cuerpo, que lo tenía atado, gloria a Dios, pero él dice, si salgo de este cuerpo, me puedo meter en varios cuerpos y reproducirme, bendito sea el nombre del Señor, él vive, él está aquí, él está dentro tuyo, él está dentro tuyo, vamos, vamos, no hay brujo, no hay curandero, así que yo escogí este versículo que Jesús se angustió, si usted está angustiado ahora, gloria a Dios, usted tendrá que anhelar ese bautismo de muerte, no se asusten, no es que tiene que morir, ya, bueno, no, no, es morir a las pasiones de este mundo, es morir al yo, bendito sea Dios, que en esta noche tomemos esa decisión suprema, decir, yo voy a morir al mundo, gloria a Dios, recibo a Jesús en mi corazón, gloria, crucifico mi cuerpo juntamente con Cristo, estoy crucificado, aleluya, y usted nunca más va a estar preocupado, bueno, porque no viene esto, no viene lo otro, usted va a comprender, y yo tengo que decir esta noche, usted va a comprender que usted la respuesta a la oración de mucha gente, aleluya, levante su mano al cielo, repita conmigo en una acción de fe, soy la respuesta, soy la respuesta a la oración de mucha gente, por eso el diablo quiere que quedes angustiado, vamos a pasar por la muerte, aleluya, hoy, aleluya, de crucificarnos en la cruz, crucificar nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestros temores, aleluya, esos temores que nos hacen perder la perspectiva de la vida triunfante en la tierra, aleluya, yo te voy a dar cinco razones, cinco razones, aleluya, si estás angustiado en problema, cantábamos una canción que decía el himno 360 de nuestros signarios de gloria y triunfo, decía, si hoy en día estás angustiado y has oído la voz del Señor, clama y gime a sus pies humillados y de él lo tendrás el perdón, con dulzura hoy día te dice, hijo mío ya no sufras más, con mi sangre tú puedes lavarte y entrarás en el cielo a gozar, él no quiere que sufras cruelmente ni que seas llevado al mal, solo quiere lavarte tu mente y que vengas con él a gozar, con dulzura hoy día te dice, hijo mío ya no sufras más, con mi sangre tú puedes lavarte y entrarás en el cielo a gozar, saltarás de alegría alabando alabando al cordero de Dios y sabrás apreciar el sufrimiento y la sangre con que nos rescató, con dulzura hoy día te dice, hijo mío ya no sufras más, con mi sangre tú puedes lavarte y entrarás en el cielo a gozar, aleluya, gloria al Señor, gloria al Señor, cuando usted se sienta triste, cuando parece que todo está perdido, cuando nos sentimos derrumbados, machacados, sin ganas de hacer absolutamente nada, ¿cuántos se han sentido así en alguna cosa? Aleluya, lo levanto del otro pie porque me caigo, pero todos hemos vivido esta situación en alguna u otra medida, cuando parece que todo está perdido nos sentimos derrumbados, machacados, sin ganas de hacer absolutamente nada, si este es tu caso, aleluya, tranquilo, tienes solución, no estás solo, ni eres el último, no estás solo, ni eres el último, tienes al Señor, tienes la familia de la fe, por eso el diablo te quiere arrancar, por eso yo sufro cuando veo a la gente que es engañada porque esto, porque lo otro y te arranca de la gente que es tu compañía de fe y te hace andar itinerante de un lado a otro y nunca encuentra satisfacción ni respuesta porque estás fuera de la voluntad de Dios, vuelve al redil, aleluya, el buen pastor te espera y la iglesia te contiene y te ama a pesar de que estás compuesta por hombres y mujeres imperfectos como yo pero que tenemos a Cristo en el corazón que sabemos consolar y sabemos dar una palabra gloria a Dios pero todo depende de la receptividad que tú tengas en tu corazón pero si te sientes amargado, triste, resentido quiero darte cinco claves número uno cuando te sientas así busca historia que te impiren lee la Biblia busca historia que te impiren mire una muchacha que se llamaba Adasa o Esther la que fue la reina Esther la reina del imperio babilónico aleluya reina un rey Artajerge o Jerge nos dice la Biblia en el libro de Esther tenía la reina Basti que era hermosa bellísima dice la Biblia y este hombre para mostrar su gloria a todas las lenguas a ciento a ciento veintisiete ciudades y naciones distintas lenguas distintas culturas todo lo que te estoy diciendo dice la Biblia en el capítulo uno en el libro de Esther aleluya y él quiso mostrar la grandeza de su reino hizo una festichora de ciento ochenta días seis meses de fiesta dice el mejor vino los vasos eran de oro describe las mesas de mármol de piedras preciosas un lujo extraordinario él quería mostrar el rey quería mostrar su gloria aleluya y luego de esos ciento ochenta días le pareció poco y hizo una fiesta de siete días para los empleados para el personal de sirvientes aleluya y dijo no le nieguen vino a nadie que haya abundancia de vino el vino en la Biblia era gozo aleluya que la gente se goce a los ciento ochenta días siete días más de fiesta y cuando el hombre está en su sentido embutido embebido por el alcohol quiere exhibir exhibir a la reina la Biblia dice algunos teólogos dicen que en realidad lo que la quería exhibir desnuda por eso se rehúsa la reina Basti no quiere ser exhibida eso es una interpretación que dan los teólogos la Biblia la define como hermosa no dice si va con un vestido real púrpura con la corona dice para ser exhibida entonces de ahí dicen los historiadores que la exhibía desnuda ante todos sus séquitos eran ciento veintisiete países que formaban el imperio babilónico aleluya la reina Basti dice no no y no quiere y no quiere mire podemos tomar la figura de una iglesia déjeme pensar el rey quiere exhibir la hermosura de su esposa Jesús es el rey la iglesia es la esposa que se prepara para las bodas del cordero se negará a hacerse público yo le tiro esta idea para que usted lo piense es pastor pero tiene que estar desnuda aleluya la reina Basti dice no entonces claro hay un comentario hay murmuraciones del pueblo como muchas veces murmuran ustedes que se cree pastor que es murmurar hablar por lo bajo siempre que usted vea alguna que anda no José Luis López no sabe eso es murmurar en cambio José Luis López ese no murmura ese habla hay una diferencia entre hablar y murmurar siempre hable nunca murmure la murmuración lleva a la destrucción de aquel que lo hace y daña la reputación de otra persona yo no sé por qué te estoy diciendo esto la cuestión que se murmura y entonces Reyes llama a sus consejeros que respetaba y le dice mira esto va a circular por todo el mundo el mundo conocido que la reina no quiso venir y las mujeres van a seguir el ejemplo de eso por lo tanto hay que destituirla y que nunca más entre al lecho nupcial al lecho real que nunca más tenga y le pareció bien el rey Jerje y la castigaron y la sacaron de la realeza se quedó sin reina entonces hicieron un concurso de belleza que duró doce meses seis meses era dice la biblia de aceite o sea de depilación y seis meses de crema y de perfume ese era un concurso un concurso de belleza y ahí salió Esther elegida reina ella llega al reino pero hay un problema ella está ha sido llevada cautiva junto a toda su familia a babilonia desde jerusalén a babilonia el problema que se encuentra solita solamente su tío que la crió la crió se llamaba mardoqueo había un hombre perverso en el reino llamado amán y que aborrecía a mardoqueo porque nunca mardoqueo doblaba su rodilla cuando pasaba amán todos le rendían pleitesía un día le lleva una ofrenda amán al rey jerje de 300.000 kilos de plata wow habrá tenido plata el hombre no claro lo cautivó al rey dice dice la biblia bueno es tu dinero hace lo que quieras con tu dinero pero venga para acá clínca dice que quieres que pedis bueno yo lo que pido es que hay que erradicar a todos los judíos porque mardoqueo era judío hay que erradicar lo de la tierra y el rey le dice está bien no sabía quien era el problema es que mardoqueo había salvado la vida del rey unos días antes ante un complo que había para asesinarlo y eso quedó registrado en los anales reales toda obra que hagas a favor del rey está registrada espera un poquito más espera un poquito más espera espera el que espera desespera y termina por llorar aleluya aleluya promesa que se tarda estormento el corazón pero estaba en los anales de la historia real de que mardoqueo descubrió el plan palaciego para cortar al rey jerje aleluya y eso pasó nadie más se acordó amán el perverso no sabía esa historia aleluya y pergenia una idea de exterminar a todos cuando mardoqueo se entera que en las 227 provincias había esparcido pueblo de israel se angustia van a destruir nuestras raíces nuestro ADN nuestra cultura y se viste con ropas de duelo y se va a la puerta del palacio no puede entrar al palacio por la forma que está vestido pero a través de un séquito de servidores que tenía la reina Esther le dice y le cuenta dice intercede ante el rey intercede ante el rey nos van a borrar del mapa y ella le dijo pero yo no me puedo presentar a menos que el rey me llame no me puedo presentar hace 30 días que el rey no me llama 30 días que el rey no me llama le dice mira Esthercita no piense que vos porque estás con el rey te vas a salvar porque también eres judía y si tú callas vientos de liberación soplarán de otra parte hace algo hija y el hijo ella dijo está bien yo sé lo que le gusta al rey solamente ayunemos tres días todas mis doncellas y ustedes también sin agua y sin pan tres días el ayuno de Esthercita y yo me voy a presentar ante el rey y si tengo que morir que muera aleluya tiempos difíciles o no tiempos de incertidumbre no es cuando se cumplió el tercer día del ayuno de la oración se vistió con la mejor ropa y como ella sabía lo que le gusta al rey las mujeres saben lo que le gusta a su hombre perdona lo conocen por eso me gusta tanto a mí cuando Israel va a salir después de 400 años de cautiverio Dios le dice a Moisés manda a las mujeres a que pidan la indemnización de 430 años de trabajo gratis aguinaldo vacaciones y dice la Biblia que le dieron tanto a las mujeres que salían encorvados a causa del oro y de la plata que llevaban pero Dios le dice manda a las mujeres ¿por qué? porque las mujeres saben pedir el hombre más tonto más prejuicios y si le dice que no una mujer le va a decir que no aleluya me llamó la atención bendita esas mujeres que tengamos mujeres así hay 5 mujeres en la Biblia que no voy a hablar de eso el tiempo se me fue que lástima que lástima la cuestión que se presenta y cuando el rey la ve les tira el cetro pasa amada mía y la muchacha entra a la cámara a la recámara anunciada entra como ella sabe lo que le gusta al viejo piensa lo que quiera usted haga su análisis lo primero que hace le prepara un manjar lo adobó como a palorno le prepara una comida un vino se preparó ella y él le dice estas palabras que pides te doy hasta la mitad de mi reino wow bueno la historia Dios libró al pueblo Amán fue cortado ahorcado porque se descubre que Mardoqueo es un héroe termina el libro de Esther que dice que fue el más grande entre los judíos gloria a Dios Mardoqueo y la reina Esther señores cuánto afán cuántas cosas aleluya que nos quitan la paz Jesús dijo se angustia mi alma mientras estoy encorcentado en este cuerpo de muerte en este cuerpo limitante gloria a Dios se angustia mi alma anhelo ese bautismo aleluya cuatro cuatro cosas más que quizá lo veamos el próximo domingo la segunda cosa visualiza tus sueños hebreo 12 verso 1 y 2 no te quedes encerrado en tu mundo Elías primera de reyes capítulo 19 ponte objetivo prosigue a la meta Filipenses 3 14 y quinto mantén la mente positiva la mente de Cristo primer de Corintios 2 16 Abacú capítulo 2 pero tengo que terminar acá me hice tiempo agotado y estos se subieron y empezaron con la musiquita como le hace la Mirta alegrana a la Susana Jiménez en otras palabras corta la verdad apurate que nos vamos no estés afanoso por nada estáis afanoso espera un poquito más quedó la mitad del mensaje si viene el próximo domingo te vamos a servir un banquete está bien el mismo banquete que le sirvieron a Jerge lo vamos a servir acá una buena comida un buen vino y nos vamos a gozar en Dios próximo domingo con la ayuda de Dios ahora espera un poquito más la bendición viene de camino amén nos ponemos de pie bendito sea el nombre del Señor amén amén